Nosotros estamos, venimos trabajando, la verdad satisfactoriamente, obviamente que acá nadie está libre de nada, de lo que pueda ocurrir, pero bueno, lo importante es que no sea por desfibia, por falta de atención, por falta de acciones. Y a poco vamos tratando de incorporar algunas cuestiones, como es el tema de la salida, aprovecharlas, porque realmente hay mucha gente que ha cumplido, nosotros hemos tenido uno de los niveles más altos de acatamiento en un momento, por mediciones que hacen a través de los teléfonos celulares y demás, superamos el 93%, es un acatamiento altísimo a la cuarentena, y bueno, me parece que haber tenido un comportamiento de ese tipo, es como que también nuestra población estaba esperando de que nosotros diéramos una señal y que pudiéramos estar moligerando un poquito la cuarentena con estas salidas de esparcimiento y demás. Una de las actividades más importantes que tiene su distrito es el campo, pero también es cierto que hay un sinnúmero de actividades que ya están a lo mejor generando algún tipo de presión para la vuelta al trabajo o que necesitan algún tipo de asistencia, más allá de aquellos que están más desprotegidos y que menos tienen, digo, hay sectores medios y profesionales que ya están un poco pidiendo volver a tener algunas tareas, ¿eso lo viene reuniéndose con esos sectores? En realidad nosotros lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, siempre fuimos dándole permisos, nunca se paró, porque los trabajos se hacen en los campos, la gente viene al distrito, basta que entrara antes de las 7 de la tarde, obviamente que le hacíamos la desinfección del vehículo, obviamente que con los controles y demás, pero la gente fue al campo a alambrar, a cortar leña, a hacer trabajos de aguada, bebederos, tanques, molinos, bueno, tareas en Hacienda, porque el Plan Nacional de Vacunación y Erradicación de la Fiebre Astosa no se cortó tampoco, por lo tanto había trabajos de encierro y de ganado, había trabajos, hay trabajos en este momento, y ahora ayer me informaron de que estaban vacunando en el horario de mañana y ahora por las lluvias y demás se venía atrasando mucho y bueno, iban a poner mañana y tarde, así que el plan continúa, porque si los animales no están vacunados no pueden abandonar los partidos, por lo tanto el Senasa había autorizado ese tipo de actividad, así que la actividad agropecuaria no se paró para nada, se vendió a Hacienda durante todos estos cuarenta y pico días de cuarentena, no ha habido para nada un retraso en ese sentido. Y con respecto, bueno, a lo no esencial, bueno, nosotros habíamos habilitado un sistema de ventas telefónicas, tipo de libres y demás, y bueno, y por las características del distrito genera bastante inconveniente, porque no todo el mundo está informatizado, porque no hay muchas tiendas, porque no hay muchos lugares donde vendan, qué sé yo, cosas de telefonía, cosas de, no sé, cargadores de celulares, cosas que hacen falta y que están necesitando la gente, y bueno, tenemos que hacer una apertura de un par de horas a la tarde para que esos negocios también puedan, más que nada abrir su puerta y que los ciudadanos puedan hacerse de las cuestiones que están necesitando, ¿no?